Música Nos hemos decidido esta tarde, 3 de la tarde del día de hoy, sábado 20 de octubre del año 2001 Irnos hacia la laguna de Oshkoy a veces que nos permite el tiempo llegar a su destino Para ello contamos con un jovencito de acá de Ipán, el que nos va a conducir precisamente y que nos va a servir como guía Estamos saliendo del pueblo de Ipán por esta calle conocida como la calle Lima Vamos a ver que tal nos va el trabajo que hemos decidido el día de hoy realizarlo Nos parezca mentira pero así es como muestra el camino conocido como el camino de Ashok Que nos está conduciendo precisamente hacia la laguna de Oshkoy Son ya aproximadamente 10 minutos que hemos salido del pueblo y estamos en plena caminata Y sabemos que vamos a cumplir con este objetivo porque queremos mostrar a toda la familia yupina Cómo es en realidad estos caminos y sobre todo parte de este lugar donde se encuentran las lagunas de Oshkoy Hacia la parte baja nosotros podemos observar al pueblo de Ipán con su majestuosa iglesia matrice y con su torre Así como también la plaza de armas De Ashok Para que la familia pues que logren ver estas imágenes puedan darse cuenta cómo se encuentra en la actualidad Precisamente en estos momentos nosotros estamos ya en plena caminata hacia el lugar destinado que es Ashok La parte de arriba que probablemente el destino es que tenemos que llegar Sabemos que nosotros la tarde es un poco bastante calorienta Pero también no importa la finalidad es que cumplir con este objetivo A fin de poderle mostrar a ustedes, a ustedes la familia yupina que se encuentran en distintas partes del país Poder localizar en forma directa las imágenes que le vas a poder a nosotros presentar el día de hoy Seguimos caminando entonces Estamos con la colaboración de un guía que conoce muy bien los caminos Ahí vamos, ahí vamos trabajando y ahí vamos encontrando las imágenes que estamos buscando nosotros A través de este tipo de trabajo Así estamos dejando atrás poco a poco el camino por donde nosotros hemos venido recorriendo Estamos ya en la parte alta llegando más o menos cerca a la laguna conocida como la laguna de Tucma Allá al frente nosotros podemos localizar si es que las condiciones nos permiten a la carretera que une entre el distrito de Yupán con el distrito de Bambas Es un medio geográfico que presenta la zona bastante desértica Indudablemente debido a que en estos tiempos estamos en la época de verano y en consecuencia las plantas están totalmente desérticas Hacia la parte baja podemos ver nosotros ya imágenes que nos va mostrando en forma paulatina al pueblo de Yupán Y esa era precisamente una de las metas de nuestros objetivos Ver desde un ángulo en donde nos permita ver con facilidad al pueblo de Yupán Así como también podemos ver nosotros al camino, al camino que va con dirección a Minas Lugar donde el pueblo peruano, el pueblo de Yupán a través de sus actividades Suelen echar a sus animales por aquellos lugares para pasar cuando no haya alfalfa Hermoso panorama que en estos momentos nos está mostrando pues lo que es el distrito de Yupán Ubicada en la provincia de Corongo Así vemos entonces poco a poco Ya nosotros estamos sobrepasando más de los 3.000 metros de altura Sobre encima del pueblo de Yupán Lugar que queremos cumplir con nuestros objetivos ¿Cuál es? Buscar un lugar estratégico como para poder hacer una toma En donde pudiéramos captar toda la integridad física de lo que conforma al distrito de Yupán Y creo que lo estamos logrando De tal manera que para la familia que lograran visualizar a través de las imágenes También puedan sentirse contentos Y de esa manera nosotros habremos cumplido con ustedes El trabajo bastante sacrificado Que estamos realizando Pero con gusto Porque sabemos que va a gustar a todas las personas que tengan que ver este tipo de imágenes Así es Así es como está presentando entonces las características físicas de nuestro pueblo de Yupán Ahí podemos atraerle nosotros a la plaza principal de nuestro pueblo de Yupán Hora de la tarde que ya comienza a correr el airecito inclusive Pero que estamos a gusto con el trabajo que estamos realizando realmente Porque es con provecho Para tener recuerdos de nuestro pueblo de Yupán Que nos vieron a hacer Y estamos subiendo por estos lugares Después de 35 años aproximadamente que habíamos dejado de hacerlo Porque nos tuvimos que ir a Lima en búsqueda de mejores oportunidades Pero que sin embargo a pesar de todo ello Jamás nos olvidaremos de este pueblo que nos vieran a hacer Y que gracias a ello precisamente estamos vivos Y por ese motivo que nunca dejaremos de no visitarlo Porque es nuestro deber, nuestras obligaciones para hacerlo Muchos de ellos por ejemplo con residencia en Lima Como es el caso de nosotros A pesar que tenemos propiedades por este lado que se llama Santa Rosa Pero como quiera que ninguno de nosotros estamos viviendo acá Estamos prácticamente desinteresados de esta laguna En realidad que nos aqueja y nos da pena bastante Ver que esta laguna como está lleno de desmonte No ha sido limpiado porque ya no es utilizada Decíamos sencillamente porque Una cosa es ser hijo y otra cosa es ser padre Los padres mientras que vivían Esto andaba en buenas condiciones Pero la vida es así La vida debe continuar Y nosotros también entonces También debemos de continuar con nuestra labor ¿Cuál es? Llegar hacia el cima del cerro Arriba, arriba conocido como la piedra De donde podemos observar Al otro lado donde se encuentran los terrenos de cultivo De propiedad de toda la familia yupina Ahí está grabando ¿Ya? Ya ¿Está grabando? Sí Claro, claro que estamos caminando Estamos caminando Sabemos nosotros que efectivamente La labor es bastante sacrificada En estas horas que son 4 de la tarde aproximadamente Pero lo estamos haciendo con gusto Familia yupina Ustedes familia Amancio Veneranda Raúl Florencia Y toda la familia que se encuentra por el exterior Así como también algunos paisanos que se encuentran por otros países Para que vean ustedes que le vamos a ofrecer un trabajo bastante agradable Estamos realizando este trabajo porque Nos gusta nacer Queremos tener imágenes de nuestro pueblo Queremos tener este tipo de características en realidad Que nos ofrece Estas bondades La naturaleza que pertenece al pueblo de Ipan Por eso es que les invito a ustedes Seguirme entonces a continuar A trabajar junto con nosotros Ustedes a través de las imágenes Nosotros estaremos filmando Para que ustedes conozcan realmente Lo que es el pueblo de Ipan Ahí observamos nosotros El camino que conduce A los terrenos del temple de propiedad De la familia yupina Así como también a nuestro anexo de San Juan Hacia el lado Al frente podemos ver nosotros Al distrito de La Pampa Indudablemente un distrito Que tiene un clima bastante cálido Y también pertenece a la provincia de Corongo Hacia el lado derecho Podemos ver nosotros El camino carretero Por donde precisamente Hemos venido nosotros Ahí está El camino conocido como El Chorro Indudablemente que es la carretera Que va hacia El Chorro Que es bastante accidentada Pero que sin embargo San Pablo ya se encarga De hacernos llegar a nuestro pueblo de Ipan Ojalá que la divina providencia Nos permita captar Desde las alturas Donde nos encontramos nosotros A la banda que está precisamente Acompañado por sus devotos Y acompañantes Y están en la esquina precisamente De la casa de la familia González Almeida Ahí nosotros podemos ver entonces La banda que está saliendo Desde la casa del devoto Del señor Alex Sánchez Creo que si va a ser posible Poder visualizar Entonces ahí vemos nosotros Entonces Bastante lejos Pero con dificultades A los integrantes Que acompañan al devoto Precisamente en la esquina De la casa de la familia González Almeida Son horas cuatro de la tarde PM Que están saliendo A la vuelta de vaca Que ya es costumbre Aquí en nuestro pueblo de Ipan De esa manera entonces Se está dando inicio A nuestra fiesta patronal Y nosotros desde esta altura Estamos tratando de captar Las imágenes Nuestra promesa está cumplida Les habíamos ofrecido a ustedes Llegar precisamente a este lugar Conocido como las piedras En donde vamos a dejar de ver Esta parte oeste Oeste En donde Pertenece a todo Lo que es el panorama de Ipan Para poderles a ustedes Mostrar Al otro lado Donde ofrece pues La naturaleza Las bondades Que también cuenta Nuestro pueblo de Ipan Muy pocas veces Ya he tenido imágenes Como el día de hoy Que le vamos a presentar a ustedes Y si es que La suerte nos acompaña Vamos a llegar a un lugar Inclusivo para que conozcan ustedes Algunas ruinas De nuestros antepasados En donde se sabe muy perfectamente Que habrían sido ellos Las que dieron origen A nuestro pueblo de Ipan Me refiero exclusivamente A las ruinas de Julcas Que estamos cerca también Ya para llegar De tal manera entonces Yo le voy a pedir a ustedes A que nos sigan acompañando En estos tipos de trabajo de campo Para mostrarles a ustedes El rey techo entonces Las bondades En que ofrece Nuestro pueblo de Ipan Eso ha sido nuestro trabajo Eso ha sido nuestra obligación Y por ese motivo Que hemos venido aquí Porque queremos llevar Recuerdos gratos De lo que ofrece Nuestro pueblo de Ipan En ocasión A nuestra fiesta patronal Dirigido exclusivamente A San Pablo Por ser él El patrono De nuestro pueblo de Ipan Les dirijo entonces Les pido a ustedes Que me sigan acompañando Que conocemos Como el sembrío de papa Pero en forma natural Es decir Que no son irrigados Hacia el lado izquierdo Ahí nosotros podemos ver El bosque Bosque conformado Fundamentalmente Por eucaliptos Y otras variedades De plantas Y ahí en esos lugares Está precisamente Incruzada La laguna de Oshkoy La laguna de Champará Y otras lagunas más Que alimentan A la laguna de Salite Aunque nos dicen ahora Pareciera ser Que ya las aguas No repesan estos lugares Sino que las aguas Van directamente A reposarse A la laguna de Salite Que se encuentra En la parte baja Hacia arriba Vemos nosotros En lo que es Las montañas O cumbres Conocidos como Como Chontas Fenómeno natural Regalado por la naturaleza Y que ahí vemos Sus hermosuras La forma como Nos presenta Su bosquejo Geográfico Ahí no hay La intervención Del ser humano Todo ese hecho En forma natural Hacia la parte baja También vemos nosotros Todavía aspectos O relieves De la forma Como presenta Su geografía O morfología Esta zona geográfica De este lugar Así como también Algunos terrenos De cultivo Donde nuestra familia Yupina Siembran la papa En forma temporal Por ahora Nos vamos a retirar De este lugar Este es el camino Que conduce precisamente A Oshkoy Donde se encuentran Las lagunas Así como también Los terrenos De la familia Yupina Porque nos estamos Dirigiendo ahora Al lugar denominado Julcas Que se encuentra ahora En este sector De la izquierda Porque queremos ver Queremos encontrar Algunos vestigios De nuestros antepasados Conocidos como Las ruinas de Julcas Que estamos ya A pocos metros Hacia arriba Y ojalá que pudiéramos Encontrar algunos vestigios Para poderles mostrar A ustedes Ven ustedes Que estamos nosotros Ubicados pues En la parte Bastante alta Reiteramos Estamos más De los 3000 metros De altura Sobre el nivel Del mar Hacia abajo Nosotros podemos Distinguir Desde aquí A la carretera Que pues Hace el ingreso Al pueblo de Yupan Haciendo por la parte Conocido como El Girón Corongo Verdaderamente Impresionantes Imágenes Que estamos O vamos a ofrecer Nosotros A la familia Yupina Porque el trabajo Que estamos realizando Lo estamos haciendo En verdad Y con gusto Esto ya es El área geográfica Que corresponde A Al denominado Julcas En donde Probablemente A medida que vamos Avanzando nosotros O hasta más arriba Porque nos estamos Alejando del pueblo Les iremos mostrando En forma paulatina El lugar donde vivieron Nuestros Antepasados Que dieron origen Al pueblo de Yupan Aquí vivieron Nuestros antepasados Yupinos Conocidos Esta zona Como Julcas Así seguiremos Nosotros caminando Por estos lugares En donde Ya pues El vestigio Del camino De herradura Ha sido prácticamente Borrado por el tiempo Pero nuestro guía Nos está orientando Más o menos El lugar por donde Nosotros deberíamos De caminar Y así De esa manera Podremos cumplir El día de hoy Con nuestros objetivos Que nos hemos trazado Vemos nosotros Entonces Que el camino No es tan bueno Pero Ahí estamos avanzando Nosotros En forma Muy lenta Ahí entonces Inclusive Ya estamos Mucho más arriba De De las lagunas De Oshkot Que vemos nosotros Que están Incruzados Dentro De los Del bosque Conformado Por eucaliptos Decíamos nosotros Que estamos ya Llegando prácticamente Al cima De esta zona Porque Este es el lugar Donde vivieron Nuestros antepasados Llamados Los habitantes De Julkas Y que no dista Mucha distancia Aproximadamente A un kilómetro Hacia la derecha Donde ellos Abastecían Con el líquido Agua Precisamente Donde se encuentran Las represas De Oshkot Y Hacia pocos Kilómetros Desde arriba El guardián De Yupán Conocido Como Chonda Ya comienza A soplar El aire Claro Porque son Cuatro y media De la tarde Aproximadamente Desde las dos De la tarde Que habíamos salido De Yupán De tal manera Que el trabajo Realmente Que estamos realizando Es bastante De agrado Pero lo estamos Haciendo Con la finalidad De tener Algunas imágenes Ahí vemos Nosotros A nuestro acompañante Que se ha cansado Claro Porque la caminata Es bastante Largo en realidad Algo curioso En realidad Nuestro trabajo No ha sido en vano Ahí le hemos pedido Un gran favor A nuestros colaboradores Para que nos fueran Mostrando Y ustedes Fueran ver A través de las imágenes Ven ustedes Piedras Clavadas A ambos Cosados Se dan ustedes Una idea Que cosa es Lo que hemos encontrado Aquí en este lugar Denominado como Julcas Es nada menos Que un canal De irrigación Hemos intentado Quererlo sacar Pero las piedras Están plantadas Bien profunda De tal manera Que estos Para nosotros Conocedores De la materia De lo que significa La historia En el Perú Pues estamos Descubriendo Que en este lugar También nuestros Antepasados Cultivaban sus Tierras de cultivo Y trasladaban sus Aguas por estos Canales de irrigación Allí encontramos Entonces Claros vestigios Así como Los seguiremos Mostrando a ustedes Quiero que ustedes Capten muy bien Ahí tenemos Las piedras Entonces Clavadas A un cosado Quisiera Rogarles Encarecidamente A ustedes Que puedan detectar La forma Como están Clavadas Entonces Quisiéramos Que lo vuelva A mostrar Nuevamente Nuestro colaborador Ahí las piedras Que están Clavadas Miren ustedes Esto es Lo que se llama El canal De irrigación Que fue Hecha Sin duda Alguna Por nuestros Antepasados Que vivieron Aquí En este lugar Denominado Como Julcas Por suerte Nosotros habíamos Abrazado la carrera Que es Nada menos De la sociología Y el campo De lo que es Historia y geografía Y precisamente Por este objetivo Es de que Nosotros estamos Comprometidos En enseñar Pues las bondades Que cuenta Nuestro pueblo Limpán Miren ustedes No sé si Las imágenes Pueden captar acá Ven ustedes Es nada menos Que los vestigios Piedras Piedras Construidos Construidos Precisamente Paredes Que son algunos Vestigios Que muestran todavía Cómo es que Nuestros antepasados Que vivieron Aquí en este lugar Los habitantes Conocidos como Los habitantes De Julca O las ruinas De Julca Aquí han vivido Necesariamente En alguna oportunidad De hijos Que dieron origen Más tarde Probablemente En el periodo De dominio español Al distrito De Yupán Que hoy Se encuentra Al otro lado Pero esta es La zona O el área Geográfica Donde vivieron Nuestros antepasados Conocidos Como las ruinas De Julca Y quisiéramos Entonces Que ustedes Capten bien A través de las imágenes Las piedras De que muestran De alguna manera Los vestigios Esa era la finalidad Por el cual Hemos llegado Hasta estos lugares Para mostrarles A ustedes En forma directa Realmente Cómo es que Los trabajos Se llevaban a cabo Miren ustedes Piedras Piedras Trabajos Realmente Que han realizado Nuestros antepasados Y les vamos a seguir Mostrando a ustedes Para que puedan Contratar Que esta zona Era habitable Yupán Ha tenido Tres ruinas Importantes La ruina De Julca Que estamos ubicando En este lugar La ruina De Cachán Que está Al otro lado En la parte Oeste El lugar Por donde Se orienta El sol Y Salitre Que tendremos La suerte De mañana De mostrarles Aquí Hacia abajo Donde se encuentra La laguna Pero así También tenemos Algunas ruinas Pequeñas Por ejemplo Como la que Se encuentran En Cayá Que no ha sido De mayor importancia Pero así como También la ruina De Mogote Que también Hay algunos vestigios Donde han poblado Y muy probablemente A través de la política De las reducciones Que realizaron los españoles Cuando llegaron al Perú A hacer su conquista Y dominio Habrían sido Los que lo redujeron Y formaron ellos El pueblo de Ipan En base A los pobladores De Cachán En base A los pobladores De Acá de Julca Y en base A los pobladores De Salitre Indudablemente La tarea Es bastante grande Para poder conversar Con ustedes Pero sin embargo En el trayecto De nuestro trabajo Les iremos mostrando Paulatinamente Bastante cubierto De pajas Y bastante desérticas Debido A la no presencia De las lluvias Vamos a continuar Nosotros buscando Algunos vestigios Para seguir mostrándoles A ustedes Esta zona Aquí donde Poblaron Nuestros antepasados Conocidos como Los habitantes De Julca No nos queremos Equivocar Ahí están Entonces Algunos vestigios Más que nos va mostrando Entonces Las paredes Que habían construido Nuestros antepasados Para poder realizar Construcción de sus viviendas Años de dominio De dominio español De dominio español Más cuantos años Que está transcurriendo Ya de dominio O de De república independiente El tiempo No pasa en vano Pero sin embargo Todavía podemos encontrar Ahí vestigios Aquí precisamente Donde Pues Han construido Sus viviendas En nuestros antepasados Miren ustedes Las obras Realizadas A base de piedra Y todavía Conclusive Con algunos materiales A base de barro También Es aquí En estos lugares En donde La familia Yupina Ya desde mucho antes Inclusive Solían pues Velar las cruces De San Cristóbal Aquí en estos lugares Nosotros también Hemos presenciado Allá por los años De la De los años 60 Aproximadamente Pero nos dicen Que en estos últimos tiempos Ya no suelen hacer Este tipo de actividades Es decir Los velatorios A las cruces Sino que lo hacen Ahora en las partes bajas Ya A pocos kilómetros Hacia arriba Al cerro de Chonta Nos encontramos Ya nosotros Si no fuera tarde Nos damos la idea Que pudiéramos llegar Pero sin embargo No nos atrevemos a hacerlo Porque realmente Son 5 la tarde Aproximadamente Y que tenemos Que continuar Nuestra marcha Porque ya acá Tenemos que irnos Hacia el oeste A ver las lagunas En esta ocasión Las lagunas ya De Guayua Ahí vemos nosotros Por ejemplo Parte de los territorios Que pertenecen a Yipan Conocidos por ejemplo Como A ver si se llama Auritón 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 Lugar donde Vemos nosotros Los vestigios Donde siembran Por nuestra familia Yipina La papa Pero en forma temporal Es decir Papas que no requieren La irrigación Porque no hay agua Solamente que se producen A base de Las lluvias Y aquí Los vestigios De nuestros antepasados Lugar donde De la familia Yipina Solían pues Velar las cruces Nos decía nuestro guía Hoy en día Ya no practican Las cruces Los velan En la parte baja Este es el lugar En donde nos encontramos Nosotros entonces En el denominado Julcas Lugar bastante alta Bastante hacia arriba Vamos a ir alejando Poco a poco De este lugar Denominado como Las Julcas De aquí para acá Ya nos introducimos Al otro sector Al otro lado Al otra banda En donde ya no nos Ya no podemos ver A este sector De tal manera Que le pedimos A la Divina Providencia Y muy especialmente A San Pablo Por habernos permitido Llegar A estas ruinas Conocido como Julcas ¿Listo? ¿Me entiendes? Sí Indudablemente La caminata No es tan fácil Pues Como estamos viendo Nosotros Lo único Que tenemos nosotros Para podernos Seguir el trajín Hacia el otro lado Donde se encuentran Las lagunas de Hualiwa Contamos con una gaseosa Que desde las 2 de la tarde Que habíamos salido Del pueblo de Ipan Nos encontramos En otros lugares Pero también a su vez Para mostrarles Por ejemplo Recuerden ustedes Que son estos Este es nada menos Que el abono El ganado vacuno Va a decir de la baja ¿Y saben para qué sirve? Para que no lo utilice La familia Yupina Muchas veces Para hacer la preparación De los alimentos Por estos lugares Cuando no hay leña Esto se pone Hacia 3 piedras Y comienza a arder Y comienza de esa manera A prepararse los alimentos Entonces ven ustedes Y también sirve como abono Por estos lugares Abunda mucho Porque por estos sitios Nuestras vacas Pues lo echamos Porque no tenemos Muchas veces alimentos Como es la alfalfa Por ejemplo Realmente que nos encontramos Bastante ya cansados ya Porque la caminata Esto es bastante largo Pero no estamos incómodos Estamos bastante contentos Estamos bastante alegres Por la forma que estamos Haciendo un trabajo Un trabajo de una filmación Que ese ha sido Nuestro propósito Para mostrarles a ustedes Familia Yupina Que no ha habido No ha habido Ninguna oportunidad De trabajo Como los que estamos realizando Es decir Tener estos tipos de recuerdos Muy fundamentalmente Porque sabemos Sabemos con toda seguridad Que no más volveremos Por estos lugares Porque muchas veces Hemos visto Ha transcurrido 35 años Para que nuevamente El quien habla Amador Sánchez Vuelva por estos lugares Y pueda ofrecerles a ustedes Estos trabajos Que estamos realizando Como es por ejemplo Tener recuerdos De estas áreas geográficas Por donde nosotros Cuando éramos niños De probablemente De 10, 8 años Ya sabíamos trabajar En estos lugares ya Yendo como peón O de repente Pasando nuestros animales Les invito entonces A seguir nuestra caminata Hacia arriba Y les mostraremos a ustedes Al otro lado Donde se encuentra La laguna de Huayua Que sirve Como reservorio De las aguas Para poder irrigar Los territorios De cultivo De la parte de De la muque Algo así O de Tarabamba Que pertenecen también A la familia Yupina Continuamos entonces En nuestro recorrido A fin de nos Medones de no desmayar Y de no rendir Y no tirarlo a toalla Lo único que nos queda Es seguir pues Los pasos de nuestro guía Que ahí A través de las imágenes Los estamos viendo nosotros Muchas veces Si tuviéramos una persona Quien nos fuera filmando Y que conociera Este tipo de trabajo Saldríamos también Nosotros en pantalla Pero no importa A través de la conversación Podrán detectar A ustedes Del trabajo Que estamos realizando Verán ustedes Que el camino No es tan pues bueno Es un lugar Bastante accidentado Pero gracias Como sabemos Nosotros que tenemos A un guía Bastante voluntarios Y bastante colaborador Nos está dando ánimos En los momentos Que más difícil Nos encontramos nosotros Porque no es para menos Estamos en un lugar Bastante elevado Sobre el pueblo de Ipán En donde el clima Ya en estos momentos Comenzamos ya A sentir bastante frígido Porque bordeamos Más de los 3.000 metros De altura Sobre ya el nivel del mar Y sirve para qué Sirve para los animales O sea los animales Que ustedes se echan por acá Los comen ¿no? Sí Muy bien Muy bien A partir de este momento Ya comenzamos entonces A sentir bastante El corrido del aire Pero que sin embargo La caminata Tenemos que continuar Porque ese es el trabajo Que nos hemos comprometido Nosotros Mostrarle a ustedes Familia Ipina Ya sea que radican en Lima O para la familia Ipina Que radica En distintas partes del mundo Si en caso La afirmación Tuviéramos suerte De hacerlo llegar Y de antemano Lo vamos a hacer llegar Es que queremos Desde estos lugares Donde nos encontramos En estos momentos En un trabajo De tipo campestre Nuestros saludos A nuestra familia A nuestra familia Que se encuentra Por San Francisco Como es pues La familia González Y todos ellos Sobrinos Primos Tíos Compadres Que se encuentra Por esos lugares Visto el pueblo De Ipán Desde otro ángulo Desde el ángulo Cercana a la laguna De Guayua Ahí Una vez más A manera de culebría El camino Carretero Que conduce Al distrito de Bamba En medida que avanzamos Podemos ver nosotros Las pampas de Cayacata Cada vez un poco más visible Pero al otro lado También así La cordillera negra Entre la cordillera negra Y la pampa de Cayacata Hacia abajo Hacia adentro Donde no se puede observar Nada menos Que el río Santa Que tiene como límite El distrito de Ipán Con Todo el territorio Que pertenece A Chimbote Que a gusto Nos sentimos Caminar por estos Aires puros Por estos lugares En donde tenemos Que cumplir Con nuestras promesas Cuál es Llegar Por lo menos Ver No la totalidad Por lo menos Ver el área geográfica Donde se encuentra La laguna de Guayua Para que de esa manera Pudiéramos mostrar A nosotros A la familia yupina Las bondades Que tiene también Nuestro pueblo Como pues a través De este pequeño canal De De Irrigación Estas aguas Que filtra Desde la cordillera Denominado como Chonta Continúa su recorrido Para ir Las aguas Ahora A almacenarse A la laguna De Guayua Y que ustedes Todavía no lo conocen Pero ahora Van a conocer Y hemos llegado Y de esa manera Hemos cumplido Con nuestros objetivos ¿Cuál era? Llegar a conocer No conocer Sino a mostrarles A ustedes Nuestros trabajos Y responsabilidades Que le habíamos ofrecido Mostrándoles La laguna de Guayua Dos vertientes Una vertiente De la parte Hacia Parte norte Y otra vertiente Que viene El agua Desde la parte este Ambos se unen En este sector De aquí Para continuar Su recorrido Cuyas aguas Van a Desaguar Nada menos Aquí A esta laguna Conocida Como la laguna De Guayua Hemos cumplido De esta manera Nuestro objetivo Y queremos decir Una vez más Un agradecimiento Profundo A nuestro Patrón San Pablo Por habernos Llegar Hecho llegar A estos lugares Ahí tenemos Entonces De esta manera Le estamos mostrando A ustedes Lo que es Esta laguna Esta laguna Que permite Represar las aguas Con cuyos líquidos Pues la familia Yupina Cultiva sus tierras De cultivo En la zona Denominada Como ¿Cómo se llama? ¿Lagua de Guayua? Las tierras Que pertenecen A este sector O esta región Denominada Guayua La laguna Precisamente Cuyas aguas Es almacenada Por el filtramiento Que viene Desde la parte Superior De aquí De aquel cerro Denominado Por todos nosotros Chonta Conocido Como Uno De los guardianes De nuestro querido Pueblo de Iupán Ven ustedes A través De las imágenes Creemos No equivocarnos Probablemente Estará Pues a 3 kilómetros De distancia En donde nos encontramos En este momento Entonces Como verán ustedes Iupán Está sumamente En la parte baja Y estamos Más cerca Aproximadamente A los 4 mil metros De altura Sobre el nivel Del mar Y con cuyos Líquidos De estas aguas Pues se almacena Aquí en esta laguna Conocida como La laguna De Guayba En la bajada En plena bajada De regreso Hacia nuestro Pueblo De Iupán Acompañado Con nuestro guía En donde Vemos nosotros Que el camino Pues indudablemente Pues es bastante Accidentado Pero ahí vamos Ahí vamos Nosotros poco a poco Bajando por estos lugares En donde podemos Ver nosotros Realmente El camino Es bastante pendiente Y hacia abajo A nuestro pueblo De Iupán Que en cualquier momento Necesariamente Con la ayuda De San Pablo Estaremos llegando Y descendimos Pues de ahí Decimos nosotros Acompañado De nuestro Este guía A poco Bajando ya La caminata Que estamos Descendiendo Nosotros Ya estamos Prácticamente Casi ya Ligando Hacia el pueblo De Iupán Como podemos ver A través De esta filmación Que estamos Ya realizando Hemos descendido Desde la parte baja Por un camino Bastante No tan bien Pero Esa ha sido Nuestra labor Y nuestro trabajo Para poderlo Ahí podemos Ver en dos de nosotros Esta parte pendiente El camino De Guayuac Indudablemente No se puede ver Porque nosotros Hemos dicho Que el camino Es bastante borroso Y accidentado Pero ahí vemos Nosotros Desde la parte alta Desde donde Hemos ya descendido Y ahora nos encontramos Ya en la parte baja Conocido como El lugar Se llama ¿Cómo se llama El lugar Este amigo Este lugar Donde estamos Este lugar Las Pampitas Las Pampitas Lugar donde Se encuentra Precisamente El tanque De agua Que alimenta Como agua potable Para Nuestro pueblo De Yupán Acá podemos Observar Nosotros A otro tanque El tanque Antiguo Del agua Que también Permite Represar El líquido Agua Para poder Alimentar A la familia Yupina Hoy más que nunca Con la presencia De los hijos Yupinos Que hemos venido Desde Lima Chimbote Y Vincos Indudablemente El consumo De agua Se hace más necesario Bastante contento De haber llevado A cabo Un trabajo Y sobre todo De lo que queríamos Conocer nosotros Las bondades Que tiene Nuestro pueblo De Yupán Tal igual Como lo hemos mostrado A través De las filmaciones Que hemos realizado Tanto En la laguna De Tucma Como En la loma Llamado Piedras Así como También La mirada Hacia el otro lado Las otras faldas Donde se encuentra La laguna De Oshkorn Así como También Las ruinas De Julcas En donde Poblaron Necesariamente En algunas oportunidades Y en algún periodo De la historia Nuestras familias Que dieron origen Más tarde Al poblamiento De Yupán El camino De Remaicoche Que nos está Conduciendo Hacia Yupán Esta es Los vestigios O la vivienda Del señor Anito Izaguirre Que también Ya es Fenecido Sus hijos En Lima Pues ya No han tenido La misma voluntad De mantener La vivienda Pero aquí Quedan Como recuerdos Poco a poco Estamos descendiendo Ya Descendiendo Ya desde Las partes De hacia arriba Para estar Llegando Al camino Que se llama Al camino De Paraguari Lugar Lugar donde Se conduce También El camino Para Bambas El camino De Herradura Este es El camino De Paraguari Ahí lo vemos Entonces A través De las imágenes Y esta es La entrada Prácticamente Cuando uno Viene De Bambas Hacia el pueblo De Yupán Por aquí Estamos Ya haciendo Ingreso Entonces Fue el camino De Paraguari Que conecta Precisamente Con la calle Lima Y de esta manera Pues ya Gracias a San Pablo Hemos llegado A nuestro querido Pueblo De